Este fin de semana, no te pierdas a Bandula en Concierto, acompañado por niñas, niños y jóvenes del Centro de Asistencia Social para Adolescentes que cantaron y bailaron canciones en pro de los derechos de la niñez. Programa especial, Bandula en Concierto. Sábado, 11 horas. Retransmisión, domingo, 19 horas. Canal 49, el canal de Morelos. No, no, no.